Venga, me lo invento, ¿vale? Me lo voy a inventar a mala idea Para que te equivoques ¿Qué hay? Venga, ¿qué? Hazle los rayitos a 3 por 5 Y también a 2 por 6 Buena maestra, tiene una maestra buena buena Y ahora Pon debajo de los rayitos de los 5 A ver, lo que me ha dicho el padre de Iván Tienes que ser ordenada, empieza por el principio 12 más, luego hace esta cuenta Menos 4 más 12 Lo escribes en ese orden Tienes que seguir el orden siempre Y ahora, lo que te he dicho Empieza por aquí Venga Agarra la burra y vete Venga Esos sonidos no van a quedar bien en el vídeo ¿Vale? Venga, 27 menos 4 No, no, deja las manos Eres mayor ya Mira, yo empecé así Me pude las manos aquí debajo Y ya Estaba así Y ya hasta que deje de hacerlo Venga, ¿cuánto es? 23 Muy bien Y 23 más 12 Muy bien Bye Bye